Chisme farándula te ve informando, ay coño, ay coño, por eso es que el mata y no se acaba, porque maidita, tú nada más estabas esperando que ese muchacho le diera un rillón a tu madre para tú botarlo y desgaritarte con otra, diablo, 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 ajá, señores, hombres del mundo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, papi, porque esto es lo que te va a pasar, este joven enamorado, enchulado de su novia, oye, daba la vida por ella y ella dijo, no de la vida por mí, da un riñón por mi mamá, tú sabes lo que cuesta y el tiempo que se dura esperando un donante que aparezca alguien compatible contigo, y este muchacho de buena fe por amor a su novia, le da el riñón a la mamá de la novia y esta se casa con otro, diablo, 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 yo voy a la corte y la demando y a mí hay que devolverme mi riñón, real, a mí hay que devolverme mi riñón, coño, demanda, para mí que ella estaba esperando eso nada más, desde que él donó el riñón, botado de una vez, chachar, diablo, coño, diablo, 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 hable con ustedes, ¿qué harían ustedes si le donas un riñón a la madre de tu novio, a la madre de tu novia, y luego que tú dones el riñón, te botan, ¡ay coño!